...entrante, plato principal con el bacalao como protagonista... ...y un par de postres, por supuesto, la torrija no nos va a faltar... ...así que en unos minutos nos vamos a colar en la cocina... ...y os lo vamos a mostrar todo aquí, en Anchas Castilla La Mancha. ¿Qué ante principal en los platos de cuaresma? Lo estamos viendo, el bacalao, Paula, ¡qué hambre! Muy buenas noches Raquel, muy bien dicho, el bacalao nuestro plato principal... ...no nos puede faltar en la cuaresma, en la Semana Santa... ...y ya tenemos todos los ingredientes preparados... ...estamos con Antonio aquí en la cocina del restaurante Frontera... ...Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches. Cuéntanos, ¿qué vamos a preparar esta noche y qué ingredientes tenemos? Vamos a hacer un bacalao confitado con sus callos y judiones, ¿vale? ¡Qué bueno todo! Tenemos el lomo de bacalao, luego preparamos unos callos... ...con las partes menos nobles del bacalao, una vez que está limpio... ...le pones un poquito de pimiento rojo, tomate, cebolla, ajo... ...pimiento choricero, tenemos el fumet y el judión de la granja, ¿vale? Y ya hemos partido este bacalao y nos vamos a la cocina. A prepararlo, muy bien. Pues vamos a empezar el primer paso, muy importante. Pues ponemos el aceite que lo tenemos atemperado, ¿vale? Con unos ajitos y dejamos caer el lomo de bacalao. Ahí está. Ahí está. Y bastante hico aceite, ¿no? Mucho aceite casi cubierto para intentar que se confite con un golpe fuerte de calor. Que coja el sabor del aceite. Ahora aparte vamos a preparar... ¿Lo veis? Como ya está haciendo el aceite, ya está empezando a subir, está levantando. Muy importante que el aceite esté bien caliente, ¿no? Sí, que esté templado y cuando levante, que vaya levantando poco a poco, ¿vale? Muy bien. Y ahora vamos a terminar con los callos que los tenemos preparados. Los callos hemos dicho que es como la parte menos noble del bacalao. La parte menos noble, digamos que es la zona de la ventresca, la zona cuando tú limpias, desescamas, racionas en lomitos las tres partes que te van quedando, ¿vale? Y ahí con la salsita que ha estado 45 minutos aproximadamente o una hora haciéndose. Con el pochado del pimiento, con el pochado con el tomate, todo. Es que todo se lleva a sus tiempos. Confitando la cebolla, el ajo y todo. Y le ponemos... Exactamente. Las cosas de palacio van despacio y las de la cocina también para que salgan ricas. Una paciencia es importante. A veces es lo que no tengo que paciencia. Para que salgan más ricas las cosas. Si te fijas, verás el bacalao. Pues cuando cocino que tengo que estar picando otras cosas. Mira cómo estás hirviendo el bacalao, ¿vale? Como tres veces. Eso nos pasa a todos. El picar mientras que cocinas es imprescindible. Y probar lo que estás elaborando para que veas si sale bueno o no sale bueno. Eso es muy importante. ¿Verdad, Antonio? Verdad, exactamente. Ahora lo que vamos a hacer es apagar. Y ya dejamos el bacalao apagado. Con esa temperatura que él tiene se va a ir confitando, se va a ir haciendo. Y dejamos que vaya confitando. Como ahora estaremos un minuto, no llegará a minuto y medio lo que ha sido, ¿vale? Ahí está. Pues bueno, pues como tenemos aquí el tiempo justo, lo vamos a ir sacando en breve, ¿verdad, Antonio? Lo vamos a ir preparando ya. Lo vamos a ir preparando. La gelatina que nos ha hecho el bacalao. La judía que nos ha puesto un poquito más de almidón. Se nos ha quedado una cremita de callos. Que se quede así un poquito más espeso, ¿verdad? Muy ligadito, muy... que quede bien, ¿vale? Con su sabor. Eso tiene una pinta y huele de maravilla. Y lo hace en otra época de la noche. Pues ya sacamos, Antonio, el bacalao. Sacamos el bacalao. Como habéis visto, ya tenemos confitado, han hecho las camitas. Y ahora lo que vamos a hacer es emplazar. Pues venga, vámonos para allá. Pues mira, Raquel, vamos a preguntarle a Antonio si de verdad lo hace solo en Semana Santa. O este plato lo tienen en la carta también más tiempo. ¿Lo tenéis? Este plato lo tenemos en carta todo el tiempo. Sí, es un plato que se vende mucho, que tenemos muy a menudo. Ahora lo que necesitamos es para escamar, para sacar. No, 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 ahora vamos a emplatar ya. Ahora lo que necesitamos es ir a Tobarra a comer. No tienes que sacarlo en láminas. Ahora lo vamos a dejar, le dejamos un poquito más y ahora sacamos las láminas. A Tobarra a comer, muy bien, Raquel. Es que aquí hacen unas cosas que esto está divino. Ahí le ponemos una base de este estofado con los judiones. Así, perfecto. Un poquito, ¿veis? Como salen lo que es la tira del bacalao, lo que es el callo, la salsita que hemos preparado. Una pinta. Está muy espesita. De verdad. Y ahora es cuando cogemos el bacalao. Tiene una pinta increíble. Esto está divino. Oye, la gente seguro que lo pide mucho ahora en esta época. Por eso decimos que es un menú de cuarema, porque el bacalao no nos puede faltar. Es el plato estrella. Y además que está buenísimo. Pues ahora lo que hacemos es... Y además que está buenísimo y que pega con todo. Ahí le quitamos también la piel, cogemos un trocito. También hay que tener cuidado con las raspas. Sí, las raspas lo que hacemos es cuando limpiamos siempre lo tenemos limpito, ¿vale? Muy bien. Ahí está. Y Marco que se lo come, todo lo que le pones. Sí, le gusta el bacalao a todos. A todo le gusta Marco, Paula, todo. Es un bacalao, es un pescado blanco y muy rico. Es que es mayor ya, es un hombre. Y ahora picamos un poquito de perejil. Un poquito de perejil que siempre viene bien. Siempre da un toque fresco a los platos. Le damos un toque de color, que es la idea. Esto es para decorar sobre todo. Eso es para decorar sobre todo. Sí. Ahora vamos a mostrar también la tapa y dos postres que tenemos preparados. Sí, hemos preparado una tapita que es una sardina ahumada con un guacamole que hemos hecho. Mira, lo voy a sacar mientras le pones el perejil. Ahí. Oye, menuda pinta. Esta tapa también la podéis probar si venís al restaurante Frontera, por ejemplo, este fin de semana. Pero qué pintón. Y es una auténtica delicia. ¿Qué pan lleva? ¿Qué lleva de base, Paula, la tapa? Pues lleva como una especie de galleta, ¿verdad, Antonio? Preparamos una galleta de hojaldre invertida. ¿Vale? Luego ponemos el guacamole que hacemos aquí en casa. Luego casero. Y después le ponemos unos filamentos de chile. Y la sardina ahumada. La sardina ahumada y un brote de guisante. Esto me lo quería yo, seguro. Lo voy a explicar porque hemos sacado más platos, más postres. Este también, muy importante, que también es muy famoso aquí de Frontera. Aquí tenemos un plato que preparamos mucho, que es un helado de apio, naranja. Y debajo tenemos una gelatina de piña con un estofado que preparamos. Es curioso este. Un plato vegano y aparte sin gluten. Oye, y la torrija que no nos puede faltar. Nuestra torrija. Que esto es un clásico delicioso. Exacto. Vamos a caramelizar un poquito. Ah, ya sí, ya sí. En este caso, con el soplete, que esto me encanta a mí. El soplete le da un toque a la torrija. Qué maravilla. ¿Qué lleva de crema? Es que la torrija no nos puede faltar nunca. La crema es como una crema de natillas. Hemos hecho una cremita de natillas. Y al lado un poquito de polvo de galletas. Lo suyo sería acompañado con un heladito de canela o algo así. Bueno, pues Antonio, muchísimas gracias por este espectacular menú. Ahora ya solo falta que vengan aquí a probarlo. Y probamos el postre. Y a disfrutar. Venga, rápidamente lo probamos. Rápido. Oye, qué rico, ¿eh? Ay, qué envidia me das. De verdad, ¿eh? Mira que todos los días paso envidia. Pero hoy estoy pasando envidia especialmente porque todo lo que nos ha preparado Antonio, todo, me lo pediría yo ahora mismo para cenar. Sin duda, muchísimas gracias.